¡Vamos a mañana! Desde hace 21 años, la familia Salgado Arróliga, con gran fervor mariano, realiza honores a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre. ¡Un aplauso a la madrugada! Soy devota de la Virgen hace 21 años, desde que a mi hijo me le diagnosticaron una crisis de asmática que nos iban a curar, y mi hijo lo llevaba grave a los hospitales, pero un día que mi hijo lo llevó casi falleciéndose, se lo prometí a la Virgen de Guadalupe, que fuera de ella y que lo sanara. Entonces mi hijo con el tiempo lo fui llevando de indito y así fue pagando la promesa. Junto a los vecinos, esta familia agradece los milagros recibidos por la guadalupana. Soy devota a la Virgen de Guadalupe, creo en ella, y me ha hecho muchos milagros, porque mi otra niña nació con un estrabismo en los ojos, me la iban a operar, y no la toqué, hija, pues su vista excelente, va muy bien. Hoy es una acción de gracia, que estamos compartiendo 200 paquetes con nuestros vecinos, ¿verdad? Porque es milagrosa, porque nos acompaña todo el tiempo. ¿Alguna petición especial que usted tenga, se le da? Sí, sí, la salud, porque es muy enferma y eso le pido a ella, la salud. Lo dejo otro año más de vida y esperamos el otro año que llegara allí. Yo tengo 83 años, espero estar el otro año con nuestra madre, sufrísima. Mi cuñado intentó varias veces cruzar el Estados Unidos, era un sueño americano de él para salir de la pobreza y poder ayudar a su familia y sacarla adelante, pero gracias a Dios, ¿verdad? Él hoy está cumpliendo un año completito. Hoy, como hoy, él estaba cruzando el río Obrado y nosotros terminando el Santo Rosario. Entonces, hoy esa acción de gracia se le vemos a la Virgen Santísima de Guadalupe, a nuestro Dios, dedicada a nuestra familia también, por todos esos emigrantes que van en el camino, que Dios los acompaña porque llevan un sueño, un porvenir de ayudar a toda su familia, porque tienen necesidad de construir, de preparar a sus hijos, de tener sus casitas, darle un futuro mejor a su propia familia. Para muchas familias, la morenita es fe, esperanza y solidaridad. En este 2022, se celebra el 491 años desde la primera aparición de la Virgencita de Guadalupe en México. En Noticias al Cierre, Tatiana Ruiz.